Hace unos días se ha estrenado en Netflix el documental Big Babe, o bueno, como lo han traducido a la lengua de Cervantes, El gran vapeo, auge y caída de Joule. ¡Qué épico! Vamos a hablar un poquito de este documental. Bueno, en primer lugar, una perspectiva muy general del documental es que trata sobre Joule exclusivamente sobre esta empresa, sobre su historia, la creación y, especialmente, sus enormes cagadas, que no son pocas. Al final, en toda esta historia, es verdad que hay muchos paralelismos con el sector del vapeo al completo, pero, insisto, aquí se habla exclusivamente de Joule y, dicho sea de paso, esto hace que en muchas partes del documental se pierda la perspectiva por omisión de información realmente muy relevante. El Ines Generales no es un mal documental y, de hecho, lo mejor que puedo decir de él es que alguien inteligente que lo vea completo, insisto, completo, va a salir con una idea muy clara de que el vapeo no se parece en nada al tabaco y, especialmente, que es un método para dejar de fumar realmente efectivo y, sobre todo, mucho menos nocivo para la salud que el tabaco. Y esto es fantástico, pero obviamente tiene matizaciones, ya que se trata de un documental relativamente objetivo. Es, sí, objetivo, pero bastante tendencioso. Y vamos a ir desgranándolo un poco más en profundidad. En el primer capítulo, en los primeros momentos, llega el primer error del documental, ya que se expone a Joule y a sus creadores prácticamente como los inventores de la industria del vapeo, como los creadores del cigarrillo electrónico. Y esto sí que es totalmente falso. Es verdad que no se menciona eso como tal, no se dice que inventaran el sector o que inventaran el vapeo, pero, en fin, tal como lo cuentan, lo dan a entender. Para quien no lo sepa, el cigarrillo electrónico original fue creado en 1963. Fijaos, se ha llovido por Herbert Gilbert, Herbert A. Gilbert. Pero, bueno, en realidad esto fue algo puramente anecdótico, ya que esto en aquel momento no encontró ninguna financiación y esto no salió adelante. Y, de hecho, acabó en un cajón hasta 40 años después, cuando llegó Hong Ling, un farmacéutico chino y fumador, que después de que su padre falleciera de cáncer de pulmón, repescó esta idea de Herbert Gilbert y creó el cigarrillo electrónico del que derivan los que usamos y todos los que conocemos ya a día de hoy. Él, en realidad, fue el creador o el inventor, no estos señores de Joule. Por supuesto, bueno, Joule, como digo, ni crearon absolutamente un dispositivo de la nada, como se puede dar a entender, y aprovecharon una industria del vapeo que ya existía desde hace tiempo, no era muy grande, empezaba a crecer poco a poco, y ellos lo que llegaron es a aportar su dispositivo. Es verdad que sí hicieron un aporte muy, muy importante, aquí no hay que restarle mérito absolutamente a nadie, y fue el de las sales de nicotina. Esto sí que lo crearon ellos, esto salió de las cabecitas del equipo de Joule, y bueno, aquí, como digo, todo el reconocimiento para ellos, porque esto fue revolucionario. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. En estos primeros minutos del documental, también hay un punto que se nos cuenta que es falso, y es que nos intentan vender la idea de que la industria tabacalera ya había investigando durante las últimas décadas a fondo los métodos de reducción de daños, que quisieron hacer algo parecido al cigarrillo electrónico y no lo consiguieron, y que por esto al final se acabaron involucrando en Joule. Eso es completamente falso. A las tabacaleras todo esto del vapeo les pilló de sorpresa y le pagaron un sopapo a mano abierta en toda la cara. Y al final quisieron meterse en el sector corriendo y deprisa. Y de hecho, a día de hoy, aún lo están haciendo, y en la mayoría de casos sin mucho éxito. Pero hay dos puntos importantes que se tratan aquí, y son, por una parte, la supuesta epidemia o la epidemia, vamos a quitarle supuesta para evitar que nadie se me enfade, la epidemia de vapeo entre adolescentes que empezaron a vapear, en gran parte, es cierto, por culpa de la agresiva publicidad de Joule, y luego, bueno, por cierto, vapear, palabra que solo se utiliza dos veces en todo el documental, y ya son prácticamente al final. El resto del tiempo siempre se habla de fumar, y eso no es correcto. Bueno, la segunda, el segundo punto central, es el ébali, una enfermedad pulmonar que, en un primer momento, cuando apareció, se creyó que era por culpa del vapeo. La parte del ébali es cierto que es tratada con bastante objetividad, aunque, bueno, un tono un poco amarillista, un poco propio de más de programa del corazón que de documental, pero, no obstante, insisto, se trata con bastante objetividad, y se muestra, de hecho, en varias partes del documental, una comparativa entre los efectos nocivos del vapeo, y los efectos nocivos del tabaco, siendo, evidentemente, no voy a poner capturas de pantalla y demás, por temas de copyright, pero, bueno, es una comparativa en la que la barrita del tabaco está aquí, y la del vapeo es, nada, ínfima, totalmente ínfima. Esto es genial, es de los mejores puntos del documental, pero también es verdad que entre gráfica y gráfica, pues aparece el señor Stanton Glantz, para dar esas perspectivas tan sesgadas, que siempre suelta por esa boquita, y esas frases que tantos años lleva repitiendo, y que yo se las he oído hablar, a decir, muchas veces, como, por ejemplo, una que dice, es algo así, no cito textualmente, pero él dice, es cierto que el vapeo no es tan dañino, pero realmente podemos decir, que es menos dañino saltar de un piso 100, que de un piso 20, repito, la frase es aproximada, no sé si dice piso 100 o 90 o 83, pero bueno, es algo así, y se entiende perfectamente, ¿verdad? Bueno, en realidad, si hacemos caso a la evidencia científica, una comparativa real, sería comparar el piso 100 del tabaco, con unos pocos escalones para el vapeo, pero bueno, obviamente, de este señor, yo ya no esperaba ninguna palabra amable, y si no lo conocíais, pues bueno, mira, eso que os habíais ahorrado, porque este señor es un demonio, muy bien financiado, este señor hace años intentó hacer parecer que el vapeo provocaba infarto de miocardio, algo que fue una ridiculez en el mundo científico, bueno, no me quiero ir de tema, la parte de Delevali, y ya con esto termino esta parte, que no quiero que este vídeo sea demasiado largo, concluye, esto es lo importante, con la confirmación de que esta enfermedad no fue causada por el vapeo, esto obviamente está reconocido por todas partes, y fue algo que se causó por la compra y el uso de cartuchos con líquidos que tenían aceite de THC, adulterado con acetato de vitamina E, y que eran fabricados de forma casera, en mercado negro, y algo que, como bien se dice en el documental, pues este desmentido de las causas de la enfermedad, pues obviamente ya no tuvo la misma repercusión que el original, hizo mucho daño al sector, porque, igual que en su momento, copaba las portadas de periódicos, de telediarios, de informativos, no solo en Estados Unidos, por todas partes, deberían haber hecho lo mismo, cuando se comprobó que el vapeo no tenía nada que ver, es como si yo ahora a este cacharrito, en vez de líquido de vapear, le pongo lejía, y me pasa algo, ¿es culpa del vapeo? Evidentemente no, es culpa de mí por ser un puñetero ceporro, pues exactamente lo mismo pasó con esto, pero insisto, de hecho, bueno, incluso a día de hoy, lo seguimos arrastrando, porque, no recuerdo hace muy poco, algún político, cateto, ignorante, no voy a decir el nombre, porque lo he llamado cateto, ignorante, pero tengo a alguien muy en la cabeza, un poquito por debajo de Estados Unidos, sabéis por dónde voy, bueno, haciendo, le recuerdo hace muy poco, haciendo referencia al Évali de nuevo, y repitiendo que era causa del vapeo, y no, en fin, utilizándolo de nuevo como arma, sin hacer en referencia a la causa real, y a lo que ya está confirmado y corroborado, bueno, no me quiero ir de tema, y, quiero, bueno, hago una pequeña conclusión sobre eso, lo cierto es que, cuando utilizan el Évali a día de hoy contra nosotros, yo diría que incluso me lo tomo como algo bueno, porque pensad que utilizan algo, que hasta los antivapeo, han reconocido que no es culpa del vapeo, y si lo siguen utilizando, es porque no tienen otra cosa, pero bueno, cambiemos de tema, el segundo punto importante del documental, es el uso en menores, esa epidemia del vapeo entre adolescentes, que se generó en Estados Unidos, por culpa de Joule, y esto ocupa gran parte del documental, y esto tiene mucha miga, tiene además diferentes lecturas, pero bueno, yo, por supuesto, os voy a dar mi opinión, y es muy cierto, que Joule hizo aquí las cosas terriblemente mal, hizo una publicidad, que no estaba enfocada a donde debería ir, que es al fin y al cabo a los jugadores, y se le dio una imagen muy poco apropiada, que al final atrajo a los jóvenes, y esto en el documental, lo explican realmente bien, de hecho, incluso se ve en alguna parte del documental, como el propio personal de Joule, cuando todo esto ya había explotado, iban a los institutos, para desaconsejar su uso a los adolescentes, algo que también sale en el documental, y es muy relevante, y esto es como lo que hacían las tabacaleras, ya hace muchos años, es algo que realmente pone hasta los pelos de punta, pero, insisto, todo eso está muy bien, pero aquí llega esa omisión de información importante, y es que yo creo que olvidaron algo realmente relevante, y es que en aquella época, en aquellos momentos en Estados Unidos, esa estrategia que seguía Joule, de ir a la fuente del problema, en este caso a los adolescentes, a intentar aleccionarles, por parte de los grupos antivapeo de Estados Unidos, incluso por parte de la propia FDA, serían una táctica muy similar, por no decir prácticamente igual, intentando aleccionar a estos jóvenes, de no utilizar esas cosas, de hecho se habla en el documental, y creo que de forma muy acertada, del efecto contrario que producen este tipo de campañas, en los jóvenes, psicología inversa, lo mismo que pasó en su momento ya con el tabaco, y esa comparativa que hacen, al final a un adolescente, muchas veces si le insisten en que no uses algo, pues hay muchas posibilidades, de que acabe haciendo lo contrario, ese espíritu rebelde, que todos hemos tenido a esa edad, ¿verdad? En cualquier caso, yo aquí me pregunto, ¿por qué obviamos a una de las dos partes implicadas, en esta historia, cuando las dos hicieron lo mismo? Y ambas estaban equivocadas, desde mi punto de vista, ojo, con esto no pretendo defender a Jules, ni muchísimo menos, pero sí dejar claro, que la otra parte es exactamente igual de culpable, y esto no se menciona en ninguna parte, pero bueno, sigamos, todo esto, toda esa parte del documental, en la parte de los menores, parece, reiterativamente, una asociación de padres contra el vapeo, se les vende como uno de los héroes de la película, y yo en este punto, sinceramente, tengo que morderme bastante la lengua, porque este tipo de asociaciones, y ojo, no digo que esta lo sea, pero este tipo de asociaciones, suelen estar muy bien financiadas, y muchas veces son utilizadas, aunque muchas veces ellos ni se den cuenta, en realidad, a mí, toda esta parte de los menores, se reduce a algo mucho más sencillo, prohibir no ayuda, prohibir solo recorta la calidad, y aumenta el peligro de los productos, si los jóvenes quieren usarlo, al final lo van a conseguir por otra parte, y con una prohibición, los vais a poner más en peligro, lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer todo padre, que esto no se habla en el documental, en ningún momento, y me parece bastante hipócrita, es que hay que educar a los hijos en casa, y si algo te sale mal, no le podemos echar la culpa a otro, mírate un poco el ombligo, todas esas madres, que salen como heroínas en el documental, miraos un poco el ombligo, porque entiendo que la situación no es fácil para vosotras, pero también podéis tener algo de culpa, puñeta, a mí en mi casa de adolescente, si me pillaban haciendo algo que no debían, pues, no voy a hacer lo que hacían, porque a día de hoy, no se puede hacer, pero como me entendéis, porque aquí la mayoría que me veis, son de mi edad, no somos pequeñitos, no somos generaciones jóvenes, y sabéis por dónde voy, ¿verdad? Obviamente, con esto, ojo, no quiero decir que no haya ninguna regulación, obviamente, y esto realmente es un problema, y es algo que hay que vigilar muy bien, hay que hacer todo lo posible, para evitar el acceso de estos productos a los menores, porque ellos no deberían, bajo ningún concepto, utilizarlos, igual que tampoco deberían utilizar los no fumadores, esto al final es un producto para fumadores, que quieren dejarlo, y que quieren consumir nicotina, de una forma mucho menos nociva para su cuerpo, exactamente igual, que se hace con el alcohol, se intenta evitar por todos los medios, que haya acceso a menores, y evidentemente, más de una vez lo consiguen, no seamos tampoco hipócritas, pero la ley tiene que ir por ese camino, tiene que ir por el camino de la regulación, siempre, no de la prohibición, ¿se entiende? ¿verdad? simplemente dejar claro, esto es un producto para dejar de fumar, para consumir nicotina, de una forma mucho menos nociva, para nuestro organismo, no se le debe permitir el acceso a menores, ni a no fumadores, nicotina, evidentemente, bueno, todo este documental gira sobre Joule, pero gira sobre la nicotina, y me da mucha pena, que en ningún momento, se digan cosas tan obvias, como que la nicotina no es cancerígena, más bien incluso al contrario, no es que se diga directamente, pero bueno, con la imagen que se da, en cierta manera, lo pueden dar a entender, o te pueden dejar al menos, con esa imagen, de forma un poco sospechosa, también, me da mucha pena, que no se hable de cosas como, países, donde estos modelos de reducción de daños, están funcionando desde hace años, como Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda, etcétera, en fin, entiendo que al final, es un documental de Joule, si, lo entiendo, y esto se podría ver, como salirse un poco del tema, pero ya que en el vídeo, se habla tanto sobre la salud, con el tema del Eval, y con el tema de los menores, yo creo que habría estado muy bien, dar una contrapartida, y ver, la otra cara de la moneda, yo creo que era necesario mencionarlo, pero bueno, al final, volviendo al tema Joule, y a su caída, bueno, en esa parte estoy muy de acuerdo, con la conclusión, a la que llega el documental, matizaría algunas cosas, pero al final, es cierto, que se acabaron, en cierta manera, convirtiendo un poco, en lo que querían destruir, acabaron dependiendo, y vendiéndose, incluso sí, a las tabacaleras, a PMI, a Philip Morris, y Saltria, quienes al final, bueno, los dejaron en la estacada, se acabaron viniendo abajo, y esto, todo fue por avaricia, por ganas de querer ganar más dinero, y por tener pocos escrúpulos, en fin, quizás aparte, creo que debería haber sido la principal, el principal, y lo conductor de la historia, porque desde mi punto de vista, es el más interesante, pero bueno, desde la relativa objetividad, del documental, pues como veis, hubo muchas cagadas, algunas mentirijillas, indirectamente bien disimulada, esas omisiones de datos, muy relevantes, para no perder, esa objetividad, que todo documental debería tener, porque esto no es una serie de ficción, y bueno, todo ello al final, sí, salpicado de partes interesantes, de cosas muy ciertas, de verdades, y sobre todo, insisto en lo que dije al principio, yo creo que, no creo, yo estoy seguro, de que una persona inteligente, que vea este documental, completo, se va a dar cuenta, de la realidad del vapeo, de todo el potencial, que tiene para combatir el tabaquismo, y a pesar, de estos errores, y del amarillismo, que puede tener el documental, yo creo que esta parte, sin duda, es lo mejor que tiene, y ojo, no, es poco, pero para nada, creo que esa conclusión, puede compensar, incluso en cierta forma, la parte mala, pero si insisto, si lo veis, vezlo, completo, bueno, y ahora, simplemente para despedirme, os pregunto a vosotros, estoy seguro, de que muchos ya lo habréis visto, así que, dejadme abajo, vuestras opiniones, que pensáis, que os ha parecido, me he olvidado algo, me, no sé, comentadme vosotros cositas, un placer, feliz vapeo, y nos vemos en la próxima, y veá, y veá,